No te atravieses, pásate para acá. Están grabando. ¡Ahí está equipo, mami! ¡Adiós! ¡Que ya empiecen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gira! ¡Gira! ¡Cárgalo! ¡Gira! ¡Por abajo! ¡Gira! ¡Por abajo! ¡Aquí a este lado! ¡Aquí a este lado! ¡En los incursionables! ¡Puta tu cadera! ¡Puta la cadera! ¡Eso es vacío! ¡Eso es vacío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Aplausos! ¡Oye esté! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Oye esté! ¡No puedes! ¡ venir a la pregunta! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!